Hola gente de Youtube, soy yo, Joana Abla. No he podido conectarme a mi página de Youtube por los huaycos, así que voy a mostrar estos videos de un comienzo a otro comienzo, así que veamos este, esto es un mix de lo que ha pasado sobre huaycos, así que terminando este video, vamos a seguir continuando, hablamos sobre los huaycos. Ayudemos a nuestros hermanos de diversas partes del país, afectados por las inclemencias de la naturaleza, ellos necesitan con urgencia, víveres, agua, ropa y productos de primera necesidad, puedes traer tus donaciones a la esquina de América Televisión en Montero Rosas 1099 Santa Beatriz. Trabajos Tenemos que trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, porque si no, solamente nos abocaríamos a una parte del problema. Toda la zona del norte, sur de Perú, lugares aislados por las caídas del puente y carteras cerradas y secuencia de todas las huaycos, la gente sin casa, pueblos aislados, mucha gente sin agua, sin luz. Agradezco mucho a la gente linda de Perú por su donación, que han sumado toneladas de productos, ya sea pañales para los bebés, agro, productos no procederos. Gracias a todos. Una sola fuerza. Gracias por salvar a todos los animalitos y rescatistas. Gracias a todos los países que mandaron sus donaciones para Perú. Bueno, hace cuatro días después del huayco, la gente empezaba a sentir calor, ¿no? En su casa hace mucho calor, acá en Lima. Entonces, se quedaron siete días sin agua. Entonces, la gente se fueron a la calle a pedir agua, a los camiones, a todos lados. Y este video que yo he hecho, es una explicación a toda la gente, lo que ha sucedido durante estos días. La gente se desesperaron. Y a la noche, la gente bajaron y se fueron acá, cerca de mi casa. Y a la noche, grabé un directo en el Facebook y vi mucha gente haciendo filas, abriendo las caninas del agua. Pero no hubo muchas soluciones, ¿no? Pero bueno, así vivieron, así vivieron Perú en todo esto. Así ha afectado a mucha gente y esto es lo que pasó en este video. Así que bueno, vean y voy a ver para que ustedes vean lo que ha sucedido. Así que bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy agradecida a mi familia por esta cooperación que hicieron por Carapongo. A todos le damos la mano al corazón a esas gentes que no tienen nada. Perdieron sus casas por el Huayco. Le pido a Dios que nunca suceda lo que pasó con la gente y que perdieron la vida en el Huayco. ¡Fuerza! ¡Fuerza Perú! Bueno, gente de YouTube, dale like a este video y comparte lo que necesitas del corazón a esas personas que perdieron todo. Nos vemos para el próximo video. Estoy agradecida a mi familia por esta cooperación que hicieron por Carapongo.